La foto de Gerardo de Jesús Salcedo fue exhibida hoy en un pendón en el parque de El Country para que la comunidad reconociera al delincuente que hace una semana abusó sexualmente de una mujer mientras se encontraba sola en su casa con sus dos hijos. El pendón estuvo en las horas de la mañana en el parque frente a la Casa de Justicia en donde los habitantes del barrio pudieron conocer que al sindicado le figuran además otras seis denuncias por violación, hurto calificado y daño en bien ajeno. Con la presentación de este pendón a toda la comunidad de este barrio que sigan las denuncias el delincuente en este momento se encuentra en la cárcel de Ternera.